Mi nombre es Millán Aguilar, soy profesor dentro del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria, y el objetivo de este vídeo es explicar el funcionamiento del InBody. A través de este aparato vamos a poder realizar una bioimpedancia eléctrica, la cual nos permite analizar de forma precisa la composición corporal de una persona y de los elementos que ésta se compone, como son el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa grasa, el agua corporal y los nutrientes y proteínas que conforman en nuestro cuerpo. Bueno, ahora vamos a pedir a nuestro paciente que se tumbe en la camilla durante unos 10 minutos para así que todos los líquidos del cuerpo se distribuyan correctamente y además nuestro paciente debe acudir a la medición tras tres horas de ayuno. Además, nuestro paciente debe tener la vejiga vacía, es decir, que haya orinado y que no haya practicado actividad física durante las 12 últimas horas. Una vez transcurridos los 10 minutos tumbados para que los líquidos se recoloquen por todo el cuerpo, le entregaremos una toallita para desinfectar pies y manos. Esta toallita lo que va a permitir es desinfectar los pies y manos, además de proteger los electrodos y mejorar la electroconductibilidad de la prueba. Para registrar un nuevo paciente debemos dirigirnos al botón registrar nuevo y en esta tabla debemos rellenar todos los datos que nos pide con respecto a nuestro paciente, como son el nombre, la idea, la altura, el género, la fecha de nacimiento y la edad y una serie de datos opcionales para si posteriormente queremos enviar a nuestro paciente el informe que genera este programa. Pediremos a nuestro paciente que despoje cualquier tipo de objeto metálico para que así la prueba se pueda realizar correctamente como puedan ser anillos, cadenas o cualquier tipo de pendiente. Además le pediremos que se quite su camiseta para que únicamente se quede con los pantalones que lleva puestos. Mediendo su peso, no se mueva ni coja los electrodos. Calculo de peso completado. Coloque sus talones en los electrodos de pie trasero. Coja los electrodos. Coloque los pulgares en los electrodos ovalados. Mantenga los brazos extendidos. Sus brazos no deben tocar el costado del cuerpo. Comenzando su prueba, instale. No abre ni se mueva durante la prueba. Una vez que hemos finalizado la medición, aquí tendríamos el informe que genera este programa. En la parte superior podemos ver la altura, la edad, el género del paciente y la hora y la fecha en la que se realizó la medición. En esta primera tabla podemos observar los valores con respecto a la composición corporal de nuestro paciente. Los cuatro elementos son el agua corporal total, las proteínas, minerales y la masa grasa. Estos valores nos indican el estado de salud de nuestro paciente y entre paréntesis observamos los rangos que debe tener según su estatura, edad y su género. Vemos que nuestro paciente está dentro de los rangos normales. En esta segunda tabla podemos ver el análisis musculo-grasa. Observamos el peso, la masa musculo-esquelética y la masa grasa corporal. Podemos observar a nivel visual que el peso y la masa musculo-esquelética están dentro de los valores normales, mientras que la masa grasa corporal está por debajo de los valores normales. Si la forma que genera el gráfico fuese una I, pues tendríamos a un paciente que estaría dentro de los valores normales. Si la forma que generase el gráfico fuese una C, la persona sería sedentaria. Y como podemos observar en nuestro gráfico, la forma que se genera es una D y podemos ver que nuestro paciente en este caso es un deportista. A continuación observamos el análisis de la obesidad. Aquí tendríamos dos parámetros, el IMC y el porcentaje de grasa corporal. Podemos observar que el IMC está dentro de los valores normales, mientras que el porcentaje de grasa está ligeramente en valores bajos. En la siguiente tabla podemos ver el análisis de la masa magra por segmentos. La masa magra es todo aquello que no es grasa, pero incluye al músculo, a la piel, a los huesos y al cabello. Como podemos observar, nuestro paciente es bastante simétrico en cuanto a la masa muscular en cada una de sus extremidades. Por último, el análisis AEC hace referencia al ratio de agua extracelular en relación al agua corporal. Lo ideal es que se mantenga en valores de normalidad. Y este análisis lo que hace es evaluar si la cantidad de agua corporal está adecuadamente distribuida por el cuerpo. Como vemos, los valores de nuestros sujetos están dentro de estos valores normales. Por último, este programa nos da una puntuación con respecto al Lean Body. Para tener una buena puntuación, se debe estar por encima de 80 puntos. Por lo que podemos decir que nuestro paciente tiene una composición corporal mejor de la esperada.